¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés excelentemente bien. El día de hoy te voy a platicar acerca de un producto que está revolucionando la industria de los energéticos y el cual se llama Supernova. Está, bueno, pues está maravilloso este Supernova. Aquí yo lo tengo preparado ya en mi shaker, déjame decirte, porque yo no lo dejo de consumir todos los días. ¿Y por qué lo consumo todos los días? Bueno, porque en primer lugar tiene complejo B y, bueno, pues nos ayuda a conectar lo que son todas nuestras células y nuestro sistema nervioso central, por lo cual nos ayuda a la concentración, nos ayuda a tener una mejor digestión. Déjame decirte por qué. Bueno, pues porque tiene fibra, fibra hidrosoluble, el cual nos ayuda y nos regula nuestro sistema digestivo. Es hidrosoluble con esta tecnología increíble, el cual, bueno, pues no lo sientes al paladar. Además, déjame decirte que el sabor es deliciosísimo, o sea, sabe riquísimo, sabe a cereza. Y, bueno, pues recuerda que las industrias de los energéticos están ganando millones y millones de dólares con los energéticos. Ya sabes como cuáles me voy a mencionar marcas, pero pues inclusive si te das cuenta a la larga, pues lastiman directamente tu metabolismo, tú inclusive hasta tu corazón. Entonces, bueno, una de las ventajas que tiene principalmente el Supernova de Cromazol es que como no contiene aspartame, no contiene tampoco cafeína añadida y no es hecho de manera química, bueno, pues te ayuda principalmente a que tengas todos estos beneficios de manera pura, ya que está hecho con ingredientes 100% orgánicos. Déjame decirte que Cromazol maneja 10 suplementos alimenticios, sin embargo, si solamente tuviéramos el puro Supernova, déjame decirte que te harías millonario el recomendar este suplemento. La verdad es que te recomiendo mucho que lo pruebes, que lo consumas y que de igual forma lo puedas recomendar, ya que cualquier persona, incluyendo personas que tienen algún padecimiento específico, niños, personas adultas mayores, todos podemos consumir Supernova. Así que no le tengas miedo a la energía, consúmelo y, bueno, deja de dormirte. Que sigas pasando un excelente día. Bye. Yo te lo recomiendo, que te lo tomes porque sabe delicioso. Cereza. Riquísimo. Bye.